Hernán Cadavid se fue lanza en ristres sobre Petro por ataques al CNN. Actualmente el Tribunal Electoral investiga la campaña presidencial de Petro por presunta violación al tope de gastos de campaña. El representante del Centro Democrático Hernán Cadavid lanzó un par de alarmas por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del Consejo Nacional Electoral, que investiga su campaña presidencial por presuntamente sobrepasar el tope de gastos al respecto parlamentario, y quien además integra la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señaló que para nosotros es completamente inadmisible, y rechazó absolutamente los chantajes vulgares por parte del presidente de la República contra toda la institución colombiana que él representa con algún grado de amenaza. Posteriormente el congresista añadió, ahora la ha emprendido en contra del Consejo Nacional Electoral y ha esbozado la tesis de un golpe de estado en unas tres o cuatro ocasiones. Se siente desesperado. Presidente, en nuestro caso, Hernán Cadavid, miembro de la Comisión de Acusaciones, y que además valga decir que, no tenemos conocimiento solo de unos procesos, porque todos los tienen otras personas. De igual manera agregó, a nosotros no nos va a intimidar, por el contrario y tras los recientes hechos con todas las declaraciones. Procedemos con todas las denuncias que correspondan, pero a nosotros con sus dos trinos amenazantes de torbellinos y huracanes. Usted no me temía, presidente. Deje trabajar libremente a CNE que investiga su campaña por presunta abordenación de topes en la financiación. Las afirmaciones del congresista en contra del presidente Petro obedecen a las declaraciones del primer mandatario, advirtiendo que, mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, es un concepto no vinculante del cuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana. Del mismo modo sostuvo que, con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión, de acusaciones buscará destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolor alguno, y burlarse del voto popular de los permitidos. Petro aprovechó su reto social X para desestimar las investigaciones que en su contra tiene el Consejo Nacional Electoral en este proceso y las ponencias de los magistrados con relación a las investigaciones.